amigos nuestros muy buenas tardes qué tal cómo están qué placer para nosotros saludarles en esta hermosa tarde donde les presentamos el parque central su movimiento en este sábado hoy sábado 19 de septiembre acá donde ustedes pueden ver que todo antes era algarabía para el 14 de septiembre sin embargo hoy no debido a la epidemia del cobide 19 sin embargo a pesar de ello hoy sábado 19 cuando el parque se queda completamente silencioso hoy pues hay algo de gente verdad entonces esta es la muestra cómo se encuentra el parque central de la metrópoli al 15 quetzaltenango vamos a pasar por aquí enfrente al reloj de la casa de la cultura seguimos avanzando ya pueden ver que hay diferentes ventas granizadas y más granizadas cada una de las carretas con sus respectivos nombres también por aquí en el parque central nos podemos dar cuenta que hay una cinta de aislar donde dice no ingresar alto no debe ingresar entonces al estar de esta manera es como ustedes pueden darse cuenta de el parque central el kiosco en el kiosco este kiosco sirve para aquellos enamorados que vienen y que por supuesto le tocan en la mano a la novia y le dicen ya después de un buen tiempo de ser novio le dice oye te casas conmigo y pues ya dice claro que sí y otras que se quedan calladas y no dicen nada porque aún no quieren casarse otras dicen pues voy a pensarlo y luego te respondo en fin el kiosco también es para venir a estudiar para poder también platicar con las amigas y amigos estamos sobre la cuarta calle así que mis amigos les deseamos a ustedes una feliz tarde éxitos y por favor sigan suscribiéndose a nuestro canal de youtube en suceso informativo al momento de suscribirse van a entrar ustedes al sorteo de 100 quetzales cada semana personas que por una u otra circunstancia no nos entendieron la mística la semana pasada entonces no lo hicieron y al no verlo ha hecho pues no pudimos hacer sorteo pero mañana 20 si lo haremos primeramente dios así que toda la gente que está ahí participando les quiero contar que no pueden de suscribirse y luego suscribirse porque el mismo sistema nos va a quitar entonces ya no tienen ustedes cómo poder participar ya vimos la 14 avenida estamos sobre la cuarta que hay mis amigos les deseamos una feliz tarde éxitos que la pasen muy bien atentamente leopoldo hernández y